El café de carrito es el mejor Vamos a echarnos unos tacos en Tres Marías y después nos vamos a un skatepark nuevo ¿Qué tal? Tamara, estás siendo grabada Estoy en Tres Marías, ¿dónde andas? Espérate, tenemos que actuar otra vez ¿Cómo está la bebé? A ver Es que me pone nerviosa la cámara No me sale nada No, ya, córtale Fabi Córtale, córtale, no me sale nada Me las quité y traía todo el pelo así ¿Cómo en vallarta que las hicimos? Ah, grancita Ay no, pero me hartan Como traerlas pegadas Vamos al nuevo skatepark que habló en Qutepec Se llama Venus Nos vemos ahí Hola, hola Ya llegamos al skatepark Y pues vamos a armar la tablita de Andy Y a sacar unas cosas Ya no me acordaba que venías, Paula Ya despierta Crudelia ¿Estás cruda? Un poquini ¿Sí? Con mi playera toda cerda ¿Se ve mi playera cerda? Sí ¿Sí? No Ay, güey Usted oye sí, güey Y la demás se ponga larga Pues para no quemarme, beba A ver Estamos viendo ahí como le toma su foto Para redes sociales Quiero meter full en trance Pero no sé dónde Bienvenidos Bienvenidos al nuevo skatepark Vamos a grabar a los parkers ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Samara! ¡Miren! ¿Ya? Salud a la bautona Pequeño y nutritivo snack Pequeño y nutritivo snack Tenemos por aquí Exacto, exacto ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya, Dios mío! ¡No me sale nada, Pablo! ¡No! ¿Sí va? ¡Ahí va! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Se ve súper fácil! ¡Todo súper! Podina es muy chido, la verdad, trae buen flow ¡Buen flow, qué tal! ¡Gracias! 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 ¡Fuénse! ¡Fuénse! Estamos aquí en Tepos Y vamos a buscar algo de comer Así que ahorita nos vemos ¡Uy! Normalmente vengo a Morelos mucho porque hago wakeboard en el aquesquí en Teques, en el lago De pasada luego vengo aquí a Tepos con mis amigos para comer y está chido por acá me gusta mucho el clima ¡Yes! ¡Ah! Hola, camarita ¡Vamos! Hola, camarita Gracias por ver el video.